Hola chicos, yo soy Kay, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a estar hablando sobre mi experiencia y también brindándoles información sobre el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, más conocido como IGNA. En este caso yo les voy a estar hablando sobre mi experiencia teniendo el curso de manera virtual, porque hasta el día de hoy no lo he llevado de manera presencial, así que si es que tú lo has llevado de manera presencial, deja aquí en tus comentarios cómo te ha parecido, cómo es la metodología en este modo presencial, porque el modo virtual pues obviamente que es diferente. Y bueno, ahora sí sin más, comencemos. Primero vamos a comenzar viendo los precios, los horarios y todo lo que tiene que ver sobre eso, porque es lo principal creo yo, o al menos es lo que me han estado preguntando, tanto por Instagram como por TikTok, ya que por ahí estoy subiendo mi día a día, estudiando inglés o cómo es que es la plataforma, etcétera, etcétera. Si quieren ver ese tipo de videítos, pues les dejo aquí mi link de TikTok. Pero bueno, vamos a comenzar con los horarios y los costos. Primero tienes que elegir tu programa, puede ser el de jóvenes y adultos, en el cual pues yo estoy inscrita. Luego tenemos el de niños, para profesores, el programa de conversación. Por ejemplo, si yo coloco el de jóvenes y adultos, luego vas a colocar la modalidad, ya sea presencial o virtual. Creo que en eso sí el costo varía, ya que en presencial creo que está más caro. Luego vas a elegir pues la serie, si es que quieres, pues virtual, igual obviamente que estás ahí, se ve virtual. Pero si es que quieres de manera presencial, ahí te van a seguir todas las sedes, ya sea en La Molina, San Miguel, etcétera. Luego vas a colocar el nivel, ya sea básico, intermedio, avanzado. Luego la frecuencia con la que vas a estudiar, ya sea diario. Diario va de lunes hasta viernes, nada más. No se vayan a pensar que es sábado y domingo también. Luego también tenemos sabatino, dominical, interdiario, y interdiario de dos días, interdiario de tres. Y luego ya colocas pues el curso, ya sea pues básico uno, dos, tres, etcétera. Y le das en ver horarios y costos y te va a salir pues el precio. Hay un examen de clasificación, si es que tú has estado estudiando ya pues hace años o hace un año y quieres retomar en inglés, pues puedes dar este examen de clasificación totalmente gratis para que puedas ver en qué nivel estás o si es que tal vez si has estado practicando más pues has subido tu nivel o tal vez necesitas reforzar algo más. Eso ya depende de ti. En mi caso había entrado a un nivel, por ejemplo, superior. Mandando correos al himno lo que hice pues es atrasarme un poco porque sabía que iba a volar y quería tener pues las bases necesarias para obviamente seguir bien y aprender bien lo que es el inglés. Así que me hicieron pues mandar una carta, firmar, todo súper rápido y bien por parte de ellos y tranquilamente me pude poner pues al básico que yo deseaba y listo, desde ahí comencé y ahora ya estoy en básico 12. Si me estás viendo y eres a un marquino, pues te puedo decir que tenemos un convenio con Inna para poder tener al menos un descuento porque la verdad es que sí está cariñoso el pago que se hace pero al menos con esto podemos tener una rebajita como se dice y bueno, para seguir los pasos pues se los dejo aquí en la descripción ya que son varios, tienes que enviar correos y luego enviar a Inna pero de verdad que te responden súper rápido y bueno, nunca está de más pues tener un descuentito. Ahora contándoles cómo es que se dan las clases en línea pues primero tienes que entrar a WeCanvas o WeCanvas Inna ya que ese es el programa que se usa para poder ingresar tanto al Zoom para ver tus notas si es que deseas tienes ahí también el libro de manera virtual pero también puedes ir a recogerlo en la sede que te quede más cerca presentando tan solo tu DNI y puedes tener tu libro de manera física y si no, pues ya lo tienes de manera virtual en este programa que les digo que se llama WeCanvas. Así que les voy a mostrar esta plataforma que usa Inna para llevar sus clases online. Por este lado pues vas a ver tu cuenta aquí vas a ver las notificaciones, archivos, etc. En el tablero pues vas a encontrar el curso que vas a estar llevando ya sea básico 1, 2, 3, etc. En el calendario pues vas a poder ver cuándo te van a tomar tu Speaking, Writing, Reading, ALP. Entrando a tu curso pues vas a ver el Zoom ya que por ahí nos vamos a estar conectando pues a las clases no tenemos Google Meet sino solo Zoom al menos yo he estado llevando así pues estos últimos 3 básicos que he estado llevando en Inna. Luego tienes pues tu asistencia si es que has asistido todos los días si es que está en rojito pues es porque no se entra de clase en mi caso porque estuve de viaje pero bueno. Luego tienes tu libro virtual como les había comentado esto se va a actualizar pues obviamente al básico en el que tú estés. Luego también tienes las discusiones, el Protorizer que el Protorizer es el software que usa Inna pues para tomar sus exámenes para que no haya ningún tipo de plagio por así decirlo o ayuda de Google Chrome, de traductor, etc. Luego tenemos los Quizzes que es ahí donde dejan pues los Writing, etc. Luego tenemos también lo que son los Grades que significa pues cuánto es que te has sacado de nota en tu Speaking 1, en tu Writing 1, etc. Ahí vas a ver cómo es que está haciendo en tus notas y bueno lo demás ya es el sílabo, colaboraciones y cosas que ya son pues del profesor. Ahora sí hablando sobre las clases, cómo es que se llevan de manera online pues en primer lugar tienes que entrar a esta plataforma de WeCanvas vas a entrar al link de Zoom y bueno ahí te van a decir que tienes que prender el micrófono solo cuando tienes pues tienes esas conversaciones con el profesor o quieres participar, etc. También que la cámara va a estar prendida, al menos en básico me dicen que tengo que mantenerlo prendido siempre. En intermedio y en avanzado la verdad es que no sé si es que son de esos niveles pues por favor comenten aquí abajo cómo es que se dan sus clases. Y bueno, ¿cómo es que se dan las clases? Entramos, obviamente que el profesor va a comenzar diciendo vayan a tal página y vamos a ver tal esto. Por ejemplo, vemos sobre la tecnología, sobre las llamadas, etc. Vamos a ver lo que son pues el vocabulario, haciendo oraciones con ese vocabulario. Luego nos van a mandar a pequeñas salas también pues para practicar nuestro Speaking, por ejemplo resolver tal parte del libro, etc. meter a o decir nuestra opinión sobre algún tema y algo así para poder desenvolvernos. Mientras que estamos en esos grupos pequeños de dos o tres personas o cuatro personas a veces pues el profesor entra y nos pregunta qué es lo que opinamos para ver cómo es que estamos pues hablando si es que lo estamos diciendo de manera correcta o si no pues obviamente que nos corrige, nos dice que tienes que decirlo así o tal vez tu pensamiento es esta frase o esta oración es una mejor manera de expresarte y es como que, ok. Luego en el caso de las evaluaciones, bueno, al menos así son las clases, nos mandan a grupos pequeños, luego estamos todos en clase, damos ejemplos, hablamos, escribimos también y bueno, eso es todo, al menos por lo que es la clase. Luego de ello vienen lo que son las prácticas tanto Speaking como Writing que son los que se dan pues de manera semanal, por así decirlo, cada vez que se termina una unidad. Por ejemplo, en esta vez tenemos sobre las llamadas, así que tuvimos Speaking. En este caso, en básico 12, al menos me están evaluando de manera, de manera, o sea, por cada sesión que estamos viendo me están evaluando el Speaking y cada vez que yo estoy pues participando en clase. En cambio, en los anteriores básicos que he tenido, básico 10 y básico 11, el Speaking, pues obviamente que nos daban un tema, tenemos que hablar con nuestros compañeros, hacer nuestro Speaking, por así decirlo, y bueno, hablarlo con el profesor y listo. Así nos evaluaban, pero en cambio en esta vez nos están evaluando pues de esta manera de cada clase o como que va sumando, por así decirlo, a ver cómo nos desenvolvemos y listo, así es la nota. No sé si es que eso ha cambiado, si es por cada profesor, etcétera, pero más o menos es así. En el caso del Writing sí te dan pues obviamente un tema del que vas a hablar, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de celulares mientras que estás manejando? Eso es lo que acabas de hacer, por ejemplo, en mi Writing Anterior, por ejemplo. Te dan también lo que es una estructura, cómo debes comenzar la frase, algunos conectores que debes usar, cómo deberías terminar pues tu párrafo, etcétera. En básico 11, por ejemplo, sí fue un poco más fuerte, mi profesor como que sí me pedía que tenía que hacer varias líneas, pero bueno, más o menos es así como evalúan. Luego el ALP pues es una presentación, puede ser una presentación de PowerPoint o como en este caso me están dejando hacer un video y subirlo a YouTube, así que me van a ver por aquí para hacer vergüenza. Esperemos que no, voy a tratar de hacerlo súper bien para que me vaya bien en mi ALP. Y bueno, es sobre un tema y obviamente que hablar y hablar y hablar, al menos tres o cuatro minutos y bueno, tener una buena pronunciación, equivocarnos pues en la pronunciación más que nada, en la redacción de oraciones, etcétera. Pero ya, la cosa es hablar, hablar y hablar. Bueno, un dato más que les puedo dar es que si desean saber si es que por ejemplo este mes que viene ya no quiero estudiar por X o Y motivo, pues tienen tres meses para volver a estudiar. Puedes seguir con la frecuencia en la que estabas yendo o en el siguiente nivel que te tocaría ir y eso sería todo. Bueno, espero que esta información les ayude mucho. Igualmente, si es que me olvidé de algo o desean alguna información, déjenlo aquí en los comentarios y les voy a estar respondiendo. Obviamente, si es que tengo la información, no es que yo trabaje para el INNA, solo es un video informativo que deseo que ustedes lo tengan a la mano, tal vez si es que desean estudiar inglés en este instituto. Nunca está de más pues compartir esta información. Si me piden mi opinión de cómo es que estoy pues en estas clases, la verdad es que para mí me va súper bien. Estoy aprendiendo bastante y eso, como les digo, depende de cada uno. Si sabes aprovechar las clases, aprovechar todo lo que nos puede dar pues la virtualidad, el hecho de no estar yendo en el tráfico, tomar carros, gastar en pasaje, etcétera, etcétera, porque la verdad es que la calidad de enseñanza es la misma. Los compañeros, sí, eso ya depende de con qué compañeros estés, si es que tienes compañeros que te hablan, te hablan, te hablan, te hablan y van a seguir sacándote información como sea, porque también hay compañeros que apagan la cámara, a veces se salen de las conversaciones y ya quedo ahí. Pero bueno, eso como les digo, depende de cada uno si es que estás yendo, si es que estás pagando, obviamente que pues tienes que estudiar y aprovecha lo que te están dando o lo que tú mismo estás pagando. Y bueno, ahora sí chicos, sin más, muchas gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse y de comentar y dejar su like aquí abajo. Muchas gracias por ver. Adiós.